Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Liz Calles, soy competidora en la categoría Bikini Fitness y atleta de la marca Interdumblin. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de mi suplementación básica, la cual también me ha ayudado en mis competencias y estoy súper contenta y muy agradecida con esta marca. Además, estuvo apoyándome en mi competencia pasada en Medellín, Colombia y estará apoyándome en mis próximas competencias. Y pues bueno, uno de los suplementos súper básicos que no pueden faltar en nuestra suplementación día con día son los famosos batidos de proteína. Y en especial, esta marca cuenta con unos sabores deliciosos. Bueno, en esta ocasión tenemos lo que es el sabor chocomenta y el sabor fresa banana. La verdad que mi favorito es este, está delicioso. Y también nos pueden servir estos batidos de proteína para cuando tenemos como muchas ganas de algo dulce, quizá podemos hacer muchos postres como hot cakes de proteína, helados, un sinfín de cosas por las cuales podemos utilizar la proteína. Y bueno, estos batidos de proteína te ofrecen 23 gramos de proteína por servicio, te ofrecen 5 gramos de BCAAs y 5 gramos de glutamina. Es una proteína que viene muy completa, la verdad, y sobre todo que el sabor es delicioso, se los recomiendo. Y pues ustedes se pueden preguntar, ¿cuándo puedo tomar un batido de proteína? Pues bueno, yo creo que los batidos de proteína lo puedes tomar a cualquier hora del día, pero sí es clave si ustedes quieren ganar masa muscular que lo incorporen después de entrenar. Bueno, como les comentaba, esta línea, además de contar con estos deliciosos batidos de proteína, que les digo que mi favorito es el de fresa banana, también cuentan con lo que son BCAAs, glutamina, creatina y óxido nítrico. Les puedo platicar para qué funciona cada uno. Por ejemplo, la glutamina es un recuperador que nosotros podemos utilizar para antes y después de entrenar. Y me gusta mucho porque es una glutamina sin sabor, así ustedes pueden mezclarla perfectamente con sus batidos. Y los BCAAs, esos los tomamos durante el entrenamiento, nos ayudan a recuperarnos y no entrar en catabolización. También cuentan con sabores súper deliciosos en BCAAs, como el sabor pepino, es de mis favoritos. Yo muchas veces lo hago también frappeado y súper rico. También contamos con lo que es la creatina, esta la podemos utilizar para después de entrenar. Y el óxido nítrico que nos va a dar un montón de energía para antes de entrenar. Y bueno amigos, este kit de suplementación es muy básico. No importa si vas comenzando en este estilo de vida fit o si ya eres atleta avanzado. Recuerda llevar una vida saludable, una alimentación sana, la cual va a hacer que en conjunto con esta suplementación llegues más pronto a tu objetivo.